Como se podrán imaginar, teníamos una más. Y no solo una más, sino una cantora más. Una cantora más que no podía dejar de estar en este escenario. Querida Teresa. Gracias. La vida, la vida del pueblo latinoamericano es un pueblo sufrido. Es un pueblo de gran pobreza, que no lo merecemos. Nos han robado tantas cosas realmente. No lo merecemos nosotros realmente. No lo mereció ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile, ni Paraguay. Sin embargo, todos estos países se están levantando. Centraré las palabras de mi Padre para el infierno, luz al viento. Que tenga la tierra y afectar a los que luchan, los maestros, los sacheros. Los sacheros. Cuando tenga la tierra, de los puros semillas, de la vida. Será un dulce racimo, y en el mar de las tumbas, nuestro niño. ¡Estvenido! ¡No debe ser! ¡No debe ser! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!